bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción del canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo como siempre agradezco mucho a quienes están pasando recuerden que abajo en la descripción van a tener las redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas ahí abajito la vas a tener en vista de reproducción tenemos una vista de reproducción bastante 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 grande de ya que irá con vídeos parte de conciertos presentaciones en vivo super bowl vídeos oficiales audios tenemos un montón así que tienen ahí para elegir y chicos vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería el nuevo videoclip de sus nuevos singles soltera vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda yo está esperando bastante bastante el sin el video clip oficial porque se pasaron bastante días de que estrenaron el audio yo estoy más fan de postear en el primero poste en el vídeo no sé pienso así pero bueno no sé ustedes dejen en los comentarios vamos a comenzar a reaccionar soltera videoclip oficial a darle play una no no es una iguana porque las iguanas son chiquitas con un corpiño un sosteno como el de llaman todo tirado ahora pasaron bomba lobas el dios madre que hoy díganme en los comentarios ustedes se levantan así de diosa después de pasar una parranda toda la noche ella toda adiós a yo creo que ustedes se levantan con todo el maquillaje corrido con todo como que me levanta qué bonito mejor me cuento wow voy la madre que autazo qué color qué color bueno yo dije en el vídeo cuando reaccionó el audio que esta parte de los que estaban solo hablaban vieron eso yo también lo dije y algunos me dijeron que no que estoy pensando en otra cosa yo dije que como se llama soltera no solamente soltera de como de una pareja sino que soltera en general de gente que es tóxica a tu alrededor no como acá está mostrando cambios de amigos no y yo lo entendí de esa manera también y creo que está está correcta también verlo de esa manera de otras también no solamente una pareja esa era ella es que hace de todo esta mujer bueno la vemos en patineta en bicicleta en de todo qué crack qué crack wow yo no tengo nada que perder y como ellos también yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera se pasa rico soltera yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien estoy suelta y ahora puedo hacer la natina lo que quiera se pasa rico soltera chicos ese auto es una locura es una locura bueno ahí solamente conozco a nati el día este pavote de playa y para pasarme de la raya en la arena no sobre la toalla no oh boludo no me jodas ese plancito nunca falla esta nena tiene fans y el corazón partido tomas fans muchos son los que me tiran pero pocos son los que me dan yo selectivo wow cuántas cosas muy copadas en el video muchos son los que me tiran pero pocos son los que me dan yo selectivo me gusta me gusta como va pensé que no iba a tener como una historia el video no están están está como se están en cambio empezó como ella ya desmadradísima en el lugar donde se despertó pero como que atrás y ahí empezaban a mostrar cómo cómo fue cómo llegaron a donde empezó me gusta eso yo pensé que va a ser como un video solo divirtiéndose bailando pero no está mostrando cada secuencia o cada cada momento a llegar al principio la trayectoria normal por razones obvias al amor le coge y fobia perro que me escriba pantalla soy pa fobia visual rap ahí está visual rap al amor le coge y fobia perro que me escriba pantalla soy pa su novia nadie va a decirme cómo me debo comportar esta parte sí es súper visor rap chicos porque ahí me dijeron que también estuvo como comproduciendo el cómo se llama la canción visor rap y hay cosas como que te dan al estilo o que utiliza visor rap Pueden opinar pero yo tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien estoy suelta y ahora puedo hacer lo que ganó más de lo que ya tiene nosotros perdemos más de lo que tenemos la batidora la batidora con vista al mar se ve el hotel dale Shakira entale ya me prendí con un solo cóctel me puse poca ropa para mostrar la piel la abeja eh cuando va ganando el hotel se va le van sacando y mi cuerpo está diciendo todos somos akira no me jodas ahora lo que sigue chicos, yo soy sincero, esta canción no me la descargué me olvidé de descargármela y no la he escuchado la escuché la primera vez con el audio y ahora, tengo que descargármela tengo que descargármela porque me olvidé que era era chill, era linda la canción yo escuché a Ceci Dover en su momento cuando reaccionó que dijo que las chicas se entonen es que es la onda yo entiendo que quiere que sean todas entonadas que suene una cosa entonada pero no es la onda o no lo captó Ceci Dover porque yo soy una de las pocas coach que sigo es Ceci Dover vocalísima son muy poquitas pero creo que no entendió el feeling de la onda esa del final donde están cantando ellas es como estás recontra mamada y no vas a estar entonadita cuando ya estás entonadita no sé si entendieron lo que quise decir porque ella dijo que ¿por qué no entonan? la canción como corresponde o algo así dijo no me acuerdo de eso y no es la onda que tiene de malo si eso es para usarlo mi cuerpo está diciendo aún huele verano y eso es para usarlo si hoy algo me gano ahí está Dana Anita Dana Anita se pasa rico soltera y ahora las loas vieron? van todas como divirtiéndose no entonando la canción se pasa rico soltera de rica rico di rica rico se pasa rico soltera La canción es divertida, la canción es relajada Quería eso, yo un video así Se pasa el disco soltera No, dejaste joder Mente de los 80, estamos a 2024, hay que cambiar el chip un poquitito Tienen derecho a volver a empezar desde cero otra vez y disfrutar, chicos Las videos son una sola, hay que disfrutarla Coménteme qué les pareció, me encantó el video, me encanta La canción, como les dije, yo soy sincero, no la había vuelto a escuchar Tengo que descargarme la si, la disfruto mejor todavía Coménteme qué les pareció, déjelo en los comentarios si tienen opiniones iguales Están los comentarios para hacerlo, si tienen opiniones desiguales También tienen mientras sean respetuosos, siguen los comentarios Nos vemos en la próxima, compartan, ayuden mucho